Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde les voy a estar explicando cómo ustedes pueden exportar su historial de trades o su historial de órdenes de aquí de este exchange llamado Binance. Si ustedes operan regularmente en Binance y tienen tiempo operando aquí en Binance, hay muchas personas que creen que no se puede exportar el historial de trades mayor a un año. Sin embargo, en Binance tenemos la posibilidad de exportar nuestro historial de trades antiguo seis meses mientras no se pase del año. Es decir, que sí tenemos un año de vigencia para poder descargar el historial, pero mientras no pasemos de ese año, pues podemos exportar historial de meses anteriores a seis meses, que es lo que normalmente la gente piensa que estos seis meses es lo máximo. Entonces yo les voy a enseñar cómo podemos exportar su historial de trades de hasta un año atrás, ¿ok? Primero vamos a entrar a Binance. Si ya tienen su cuenta y pues pueden hacerse el login aquí, ustedes van a entrar a su cuenta y ya que una vez que estén adentro van a venir aquí a órdenes. Luego van a venir aquí a orden spot. ¿Ok? Eso también aplica para órdenes de futuros, pero en este caso nos vamos a enfocar en las órdenes de spot, que son las órdenes de compra y venta de criptomonedas en el exchange Binance. ¿Ok? Entonces aquí en órdenes abiertas se nos va a abrir esta, se nos va a abrir en esta, en esta pantalla, ¿no? Y vamos a venir nosotros aquí a donde dice historial de órdenes, porque es lo que realmente queremos exportar. Aquí es donde podemos seleccionar una fecha y podemos, por ejemplo, ocultar órdenes canceladas. Esto lo podemos seleccionar desde aquí para no tener el problema de que, pues, todas las órdenes canceladas que nosotros ponemos y luego quitamos, pues, van a aparecer aquí, te van a hacer bulto. Entonces es mejor, es mejor seleccionar esta opción. Y, bueno, ahora nos vamos a venir aquí a donde dice exportar historial de órdenes. Luego, aquí abajo hay este, esta opción que dice más de seis meses personalizado. Aquí vamos a hacer clic aquí en esta pequeña bolita, lado izquierdo. Y fíjense muy bien lo que nos dice aquí, porque hay muchas personas que preguntan que si cuánto tiempo tienen de, de límite para, para descargar el, el historial. Aquí claramente Binance nos dice que las declaraciones, en este caso, yo creo que es un error de traducción, pero quiere decir las órdenes, están disponibles por un tiempo máximo de un año a partir de la fecha que hayas seleccionado desde 13 de julio de 2017. O sea que si tú quieres exportar tus órdenes antes de 2017, pues, obviamente no, no vas, no vas a poder, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seleccionar la fecha. En este caso, yo acabo de hacer un, acabo de hacer una petición para, para exportar esta información. Y seleccioné de la fecha septiembre, un segundo, seleccioné yo aquí, septiembre de 2020. ¿Ok? Primero de septiembre de 2020. Y la fecha de, hasta dónde va a llegar este reporte, le puse que fuera el día 27 de agosto de 2021. O sea que es, básicamente es un año, pues. ¿Ok? Entonces, puse esto, este, este, para hacer este ejemplo, puse que quería incluir todos los pares. Si ustedes quieren, pueden filtrar y poner solamente los pares que les interesan, pero pues, básicamente, si lo ponen aquí en todo, pues van a aparecer todos los trades, todos que hayan hecho. ¿Ok? Entonces, después de que ya hayan hecho esto, van a presionar aquí donde dice generar. En este caso, yo tengo, si se fijan, tres restantes. Esto es porque Binance, como tiene tantos usuarios y ocupa, pues, pues, lo de la capacidad de sus servidores, al parecer, no es muy buena. ¿Ok? Y tienen, pues, sus limitantes en cuanto a requerimientos. El caso es que NOSMAS nos va a permitir exportar cinco reportes al mes. ¿Ok? Entonces, úsenlos con precaución. Este, solamente tienen cinco al mes. Entrando el próximo mes, pues, obviamente, se te vuelven a regenerar estos cinco y así sucesivamente. Entonces, cuando ya le piquen aquí en generar, les va a aparecer un mensaje que se está procesando la información y les va a aparecer que les van a enviar un correo. O sea, para avisarles cuando ya esté listo. En mi caso, tardó menos de 15 minutos y en menos de 15 minutos me llegó el correo a mi correo, que uso aquí en Gmail, aquí en Dynos, perdón. Y, bueno, me avisaba que ya estaba listo el reporte, pero está muy confuso. Una vez que está el reporte hecho, está muy confuso para volverlo a bajar. Cuando ya les llegue el correo de que su reporte está listo, tienen que volver a venir aquí al historial de órdenes, volver a presionar aquí en exportar historial de órdenes, volver a entrar aquí a más de seis meses personalizado y entonces les va a aparecer esta función aquí abajo, que es donde están, pues, los reportes generados. Aquí es donde tienen que venir a descargar este archivo, que es el que me acaba de generar Binance. ¿Ok? Entonces, una vez ya que lo descargan, yo les recomiendo que lo hagan rápido porque, como dice aquí, este reporte va a estar disponible siete días solamente. O sea, que siete días va a estar este botón aquí para descargar y pasados esos siete días, pues, ya va a aparecer como este que tengo aquí, caducado. ¿Ok? Entonces, tienen que descargarlo siempre, asegurarse que sí los descargaron para que no se les, pues, que no se les caduque y no lo hayan bajado. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tienen el archivo .csv, que es el, ese es el que, el formato que utilizan casi todas las personas aquí para exportar información que vamos a importar en hojas de cálculo. Entonces, yo les recomiendo y en este ejemplo les voy a hacer, les voy a enseñar cómo yo uso Google Sheets, que es básicamente lo que es Excel, pero pues, esto es de Google, es una herramienta gratuita, es online, y bueno, pues, si ustedes tienen una cuenta de Google, solamente bastará con que entren y escriban sheets.new para que se les abra una nueva hoja de cálculo, o igual pueden ir a sheets.google.com. Pero bueno, yo voy a usar Google Sheets para hacer este ejemplo. ¿Por qué? Porque está muy fácil de usar y es online, no tienes que bajar nada. Entonces, voy a ir aquí a File, que es Archivo, luego voy a venir aquí a Importar. Vamos a esperar a que abra la interfaz para importar un archivo, para cargar. Aquí nos vamos a ir a Cargar y aquí nos vamos a ir a seleccionar un archivo de tu computadora. En este caso, aquí yo tengo el archivo, aquí lo tengo y lo voy a arrastrar solamente para importarlo. Aquí les va a preguntar que si quieren importar y los separadores y todo esto, y que si queremos convertir los textos a números, fechas y fórmulas, le vamos a seleccionar que sí. Le vamos a presionar aquí en Importar Información, Importar Data, y automáticamente se nos va a poner toda la información de nuestros trades aquí en la hoja de cálculo. Obviamente, entre más trades, entre más información sea, pues más va a tardar en cargar. Entonces, aquí en el título yo le podría poner, Historial, Trades, Binance, septiembre 2020 a agosto 2021, algo así. Y bueno, ya teniendo toda esta información aquí, pues la verdad es que no es muy amigable, o sea, no se ve muy bonito todo esto. Entonces, podemos hacerle algunas mejoras a esta hoja de cálculo para que se vea mejor la información, y para ocultar información que es irrelevante. A mí no me interesa a lo mejor, pues estar viendo el número de orden, porque no me sirve de nada, entonces puedo ocultarlo. Puedo también, por ejemplo, vamos a ver aquí, bueno, de lo que está aquí, todo parece estar bien. Por ejemplo, todas estas órdenes canceladas, que si se fijaron yo allá en la página, le puse que quería que no estuvieran las órdenes canceladas, pero al parecer no funcionan. Entonces, aquí aparecen todas estas órdenes canceladas, que nomás me están, pues, llenando el espacio. Entonces, ¿qué les recomiendo hacer? Van a presionar este botón de aquí, aquí de crear un, o sea, como una nueva vista de filtro, aquí, aquí en esta flechita, y luego aquí. Fíjense cómo automáticamente ya nos pone todo a gusto, nos pone esta cosa para poder filtrar. Entonces, ahora en cada una de estas cosas, aquí en el status, yo le puedo presionar aquí, y decirle que no me muestre ni las canceladas, ni las que están en blanco, ni las expiradas. Que solo me deje las que están completadas y las parcialmente completadas. Y así ya va tomando un poquito mejor de forma. Luego también podría, por ejemplo, aquí, en esta, en esta columna, voy a presionar con clic izquierdo, para que se seleccione toda esta columna. Y aquí podría, por ejemplo, venirme aquí a formato, y luego aquí en formato condicional. Y aquí decirle que si la celda, o sea, estas celdas, contienen texto, que sea by, que se tinte o que se ponga de color verde. Y puedo agregar otra, de que te contenga texto, y que se ponga rojo. Y de esta manera, pues ya, no sé, te va dando un poquito más de, de panorama sobre los trades que estás haciendo. También podrías, por ejemplo, si lo que tú quieres es ver desde, desde lo más lejano, o sea, lo más antiguo, te vienes aquí a esta, a esta columna, y aquí, en, en, ahí, permítanme. Aquí le das, a ver, es aquí arriba. ¿Por qué no se me está poniendo esta cosa? A ver, permítanme. Aquí, le das aquí en. Ok, van a darle aquí, a esta, a la letra A, o sea, a la columna esta aquí arribita, y luego le van a dar clic derecho, y le van a presionar aquí donde dice ordenar de A a la Z. Eso, como no, como no hay letras, va a tomar los números, entonces va a tomar el primer número más chico, y por eso van a salir aquí, obviamente, los trades de, pues, en este caso, en mi historial, o en mi, pues sí, en mi historial, es de septiembre del 2020. Ok, entonces, si ustedes también quieren, aquí se canceló esto, porque, a ver, no quiero que me muestre, ok. Ya. Entonces, este, pues, básicamente, así es como se hace esto. Cada quien aquí le podrá hacer sus, sus otros arreglos, es decir, que, que le quieran agregar, quitar cosas, a lo mejor centrar alguna de estas informaciones, o a lo mejor quitar cosas que a ustedes no les interesan. Igual, ustedes pueden hacer sus propias, pues, sus propias, aquí a un lado, pueden hacer sus propias fórmulas, e ir sacando cuentas de que cuánto han ganado, cuánto han perdido, podrían ir viendo cuánto han pagado de comisiones, o sea, todos esos datos están aquí dentro, solamente que, pues, ya cada uno tiene que meterle su cosecha y ver qué datos específicamente quieren, quieren estar exportando, y para qué los van a estar utilizando. En mi caso, yo tengo un video anterior a este, donde les muestro cómo yo lo que hacía era hacer una mini fórmula, en la que iba sacando cuánto dinero estaba sacando, bueno, cuánto dinero estaba ganando, o cuánto dinero estaba perdiendo en cada trade que hacía, y, pues, eso me iba dando un, pues, un panorama más, más grande de realmente qué era lo que estaba haciendo y cómo iba a mis trades. Entonces, eso me daba, pues, más noción, y, pues, siento yo que a cualquier persona le serviría hacer algo así, llevar un historial así, y todo el tiempo estar pendiente de qué es lo que estás haciendo. Y, bueno, pues, eso fue todo el video del día de hoy. Espero les haya servido de algo. Si tienen alguna duda en específico sobre todo lo que tiene que ver con historial de órdenes en Binance, pues, lo pueden dejar en la caja de comentarios, y, pues, muchas gracias por ver el video y comentar. Hasta luego.